Kevin Kofi a sus 23 años se ha convertido en el primer campeón del mundo español de kickboxing. Kofi logró el oro tras vencer en la final del campeonato del mundo disputado en Venecia al representante de Turquía. Ha supuesto el conseguir un sueño, un sueño que llevaba años y años intentando conseguir, que no lo había conseguido y bueno, lo he podido lograr. Entonces, pues una tremenda satisfacción, que al final los sueños se cumplen. Una recompensa a sus años de sacrificios y entrenamiento junto a su padre. Tenemos muy buena relación y bueno, sabemos separar de vez en cuando el trabajo de entrenar con el estar en casa, que hay veces que nos cuesta un poco separarnos, pero sí, pero bien, lo llevamos muy bien. El estudiante de magisterio también se dedica a enseñar este deporte a los más pequeños y con ello ayudar a erradicar los prejuicios que rodean el kickboxing. A mí siempre me ha gustado lo de enseñar. Ahora, bueno, hay que tener en cuenta que el estereotipo del kickboxer, que era un matón de discoteca y tal, ha cambiado. Es lo que queremos ver a la gente que cambia esa idea, ese chip. Somos gente con estudios, que tenemos ganas de enseñar, aparte de que yo lo practique, yo tengo ganas de enseñar. Yo estudio en la universidad, estoy acabando la carrera de magisterio para ser profesor, por ejemplo. Entonces, el colectivo es un colectivo, primero, buenas personas, se transmite esa sensación y se ve en las competiciones y bueno, que tenemos ganas de que nuestro deporte crezca y hay que quitar ese estereotipo y bueno, eso estamos intentando. Y la verdad es que es una satisfacción increíble ver a niños y niñas como practican tu deporte. Su próximo reto, lograr el campeonato de Europa el próximo año, además de revalidar el título del mundo, pero sobre todo, que el kickboxing sea olímpico y poder representar España en unas olimpiadas.